Todos el día de hoy les traigo lo que van a ser los partidos para el día de mañana que son de los cuartos de final de la Europa League y también de la Conference League pero lo que les quiero hablar es que resulta que en ESPN Extra se está tramitiendo lo que es el magazine de la Europa League como también de la Conference League que es lo que se puede ver acá y aparece que es una retromisión, a ver voy a explicar por qué aparece como retromisión porque esa programación salió el día de ayer a las 10 de la noche, hora de Panamá pero como ya se está acercando pues lo que es la jornada y lo que es el día de mañana del partido pues tiene la retromisión del magazine y que se puede ver en ese magazine en ese magazine se ve todo lo que son los partidos, entrevistas a algunos de los jugadores de esos equipos que están en las cuartos de finales y también hacen entrevistas a aquellos jugadores pues esos flashbacks si se puede decir así de los jugadores que estuvieron en esos equipos que están ahora en los cuartos de final y la verdad que está muy interesante porque es la trama muy pretty, también hacen lo que son los recuentos de los mejores goles de la jornada y un montón de cosas que de verdad que me parecieron muy interesantes que está por ESPN Extra y también lo encontramos en Star Plus y para más vamos a hablar de lo que son los partidos primero vamos a empezar con Europa League y después vamos a empezar con lo que es la Conference League bien, todo comienza a partir del día de mañana 7 de abril que va a ser a las 11 y media de la mañana entre el Leipzig y Atalanta que es un partido muy interesante, ambos equipos tienen muy buenos jugadores y vamos a tener lo que es el instante de lo que va a ser la Europa League y la Conference League nuevamente y estos son partidos simultáneos de los mejores momentos, de las mejores jugadas que se están realizando dentro de los partidos en vivo como son tantos, a veces uno quiere ver un partido digamos del West Ham contra Lyon o el Barcelona contra el Frankfurt pero no se quiere perder ningún detalle de los demás otros partidos entonces por eso que está la UL y la USL al instante para eso, para ponerse los mejores momentos si hay goles, si hay lo otro o sea, todo eso lo encuentran siempre al instante el USL y el USL al instante bien, entonces el siguiente partido va a ser de a la 1 y 45 hora de Panamá el West Ham contra el Lyon luego el Braga contra el Rangers y el Eitran Frankfurt contra el Barcelona que está teniendo ahora un agio muy importante ya está en la liga en el segundo puesto y pues bueno, al parecer esos fichajes le han ayudado mucho y ahora es un equipo potencialmente candidato a ganar la Europa League así que todo puede pasar bien, y pues ya vendría ya para lo que es el 14 que es la siguiente vuelta y de igual manera le haré un video sobre eso y algunos pequeños análisis entonces, ¿qué podemos encontrar en la Europa League? en lo que es la sección de Europa League también lo que fue el sorteo de cuartos de final que yo hice un video explicando de dónde lo podrían ver pues aquí está el sorteo de cómo fue los cuartos de final y también están las repeticiones de lo que fue los octavos de final de la Europa League aquí están todos esos partidos por si acaso alguno los quiere ver entonces, hablando ahora de la Conference League acá podemos ver que hay cuatro partidos que van a ser transmitidos va a ser Feyenoord contra Slavia Praga el Olympique de Marsella contra el Pau de Grecia y Leicester contra el PSV y por último el de la Roma que va a ser el partido contra el equipo que le metió una golera sinceramente en lo que fue la fase de grupo se vuelven a reencontrar esta vez en la siguiente ronda así que también lo que podemos encontrar acá son las repeticiones de los partidos de la jornada pasada y también lo que fue el sorteo de cuartos de final de la Conference League así que pues bueno esto sería todo lo que es relacionado a la programación de Drop Parik y la Conference League espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima hasta luego, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!